Chicas, bueno, nada más para enseñarles los productos nuevos de Campaña 21 de Arabella, bueno, pues es esta colonia con atomizador para caballero, este King huele muy rico, yo se las recomiendo. El siguiente producto es este reloj que dice que es nuevo, pero yo creo que ya lo había visto en el catálogo. El siguiente producto es este reloj, este creo que también ya lo había visto en el catálogo, es este, no sé ustedes, me parece que sí. Son estos, creo que otros productos nuevos, creo que estos sí creo que no los había visto. Este anillo, este sí no lo había visto, cuesta 99 pesos, pero como les digo, pues la verdad no salen muy buenos. Este cubrebocas tampoco lo había visto, se ve muy padre, unisex y reutilizables y lavables. Está padre este cubrebocas porque este pues es todo negro, se ve padre, este más que este, se ve padre este. Continúo, continuo. Este también yo creo que ya había salido, pero el otro es gris, este se me hace que es como café, podría ser. Lo están marcando como nuevo, será porque es como café, este creo que también ya había visto uno igual, pero supongo que es el color también el que cambia. Este sí no lo había visto, es un Baby Doll Lisette, llega hasta la extra grande por 269 pesos. Y, a ver, continúo. Es este óleo sellador para puntas con aguacate. Yo ya había visto esta línea de aguacate, aquí la están marcando como nueva, pero yo la verdad es que ya la había visto. Bueno, este sí es nuevo, esta sí la voy a estar probando, porque al menos la de Fuller sí sale muy buena, ya ven que siempre ha estado en el mercado. Y vamos a ver qué tal sale esta, son 140 gramos, viene bastante grande, bueno, es un poco más chiquita que la de leche de burra. Pero vamos a estarla probando próximamente, se mueve muy bien, crema sólida para manos y cuerpo. Eso está muy bien, este te va a servir para todo tu cuerpo. Glicerina, limón y la de glicerina es la combinación ideal de ingredientes naturales para brindar a la piel una humectación prolongada. A fondo en la piel reseca y deshidratada de manos y cuerpo. Además desvanece manchas, unifica el tono, previene el aspecto arrugado y reseco de tu piel. Bueno, aquí está esta mascarilla de carbón activado, ayuda a limpiar la piel grasa con tendencia a los brotes. Pues esta sí no la había visto. Aquí está el desodorante de la nueva fragancia King, pues para que armes tu set. Eso está bien pues para que armes tu set y aumentes tus ventas, ¿verdad? Aquí hay otros, este shampoo para diabético, creo que sí también es nuevo porque nada más estaba la crema. Y este crema repelente de mosquitos con citronela. Bueno, continúo, bueno la mascarilla esa de... Este es tratamiento corporal con placenta vegetal para piel con estrías, también es nuevo. Son estos gelatineros, juego de seis gelatineros, también es nuevo. Este reloj es nuevo, este reloj es nuevo también. Y estos también son nuevos, un reloj y una cartera para niño. Y bueno, pues aquí ya se viene pues lo de Halloween. Todo esto lo marcan como nuevo, son unos colgantes. Ajá, juego de collares. Esto es para el maquillaje de Halloween y estos broches de calaverita. Chicas, pues ya es todo. Bueno, aquí esto... Ah, miren esto me falta. Ah, ok. Sí, toda esta línea es nueva, es aguacate de mi corazón. Bueno, dice cate de mi corazón, poder nutritivo e hidratante. Fórmula con aceite de aguacate que suaviza los labios, evitando los molestos pellejitos. Aquí están los tonos, 49.99. Viene pues un gel con aceite de aguacate para cejas. Una mascarilla, aguacate, aceite de aguacate más carbón. Y un delineador por 30 pesos, 29 pesos. Y pues ya esos son los productos nuevos de Arabella Campaña 21. Y bueno, pues promocionando aquí la nueva fragancia. Huele muy, muy, muy rico. La verdad, yo sí se la recomiendo. Yo creo que sí les va a gustar. Porque hay aromas que sí son como del gusto de todas. Bueno, chicas, pues espero que les hayan gustado los productos nuevos. Yo soy Marbella Love y yo las estoy viendo en un próximo video. Nos vemos.